muy buenas gente que tal bienvenidos una guía del day de diver esta vez la vamos a leer se llama la guía del personal de day de diver esto me ayudó mucho para elegir los mejores empleados para no estar contratando a nadie que tal de todas maneras voy a dar mi propio punto de vista porque hay algunas cosas que creo que se le escaparon al tío sobre todo en early game cuando estáis empezando cuando vas a mi que hay más o menos a mitad de la partida así que nada dice los empleados de restaurantes banchos son uno de los elementos más cruciales de day de diver ya que ayudan a promover el negocio a través de sus diversas habilidades sin embargo elegir a los mejores trabajadores puede ser un desafío especialmente con la gran variedad de personajes del juego entonces para maximizar su negocio de sucio y le mostraremos el mejor personal vale dice el comienzo de día comenzará con algunos espacios de empleado hasta que gradualmente desbloquees más con el tiempo verdad con las misiones empieza con los niveles que diga empiezas a desbloquear con los niveles de fama los que tienes en el cook stack cada trabajador presenta cuatro habilidades cocinar servir apelar adquirir junto con dos ventajas adicionales sin embargo de todos los empleados los siguientes personales se destacan por el resto dice el niño que este fue uno de los primeros que de los últimos que tuve yo que tuve suerte pues también quizás no te cuento cada de estos al principio maki suki tú tú también eres muy importante maya yo más adiós vale ahora puedes preguntarse qué hacen estos trabajadores específicos que sean mejores que el resto pues bueno estamos aquí para ayudarle a comprender la experiencia tratada mira el niño que es muy bueno porque tiene clínico más de cuando te lo explica aquí el niño posiblemente uno de los mejores servidores de debitar dado que el máximo maestro de limpieza de servicios de bebidas cada vez que te fuerzas por seguir el ritmo cántico del restaurante él demostrará su valía al ejecutar vertidos perfectos y pulir las mesas a la perfección aún más el nivel máximo de servicio del niño puede mejorar aún más el negocio generando más propinas y satisfacción al cliente vale esto que pasa que aparte de ser uno de los caros no creo que os salga al principio yo recomiendo que al principio y en miguel cuando no tenéis todavía los cócteles y sólo tenéis las cervezas por ejemplo quizás si podéis tener este de lujo pero recordar que necesitas y reputación en el club está para subir el nivel y que os venga más gente etcétera y conseguir más dinero o sea que para eso tenéis que tener la que tiene un corazón aquí que es para que la gente se vaya más contenta y entonces te das más reputación el curso y el que tiene una moneda aquí que es una de las chicas que yo tengo si ves mi gameplay es de las primeras que tengo contratada que con esa entidad una propina extra yo eso los tendría por el principio porque así subes mucho más rápido de nivel el cúxta y aparte ganas mucho dinero mucho más dinero al fin de al cabo y más si tienes dos nada eso es una abreviación que quería hacer que no lo ponen aquí vale el ritmo caótico mira él ejecuta vertidos perfectos o sea que los cócteles lo hace perfecto y pule las mesas a la perfección lo hace bastante rápido lo carga más rápido que tú aún más el nivel máximo de servicio del niño puedes mejorar aún más el negocio generando más propinas y satisfacción del cliente yo no he llegado al nivel este donde puedo mejorar el negocio pero lo mostraré en un vídeo seguramente que haré con más cositas de estas específicas allá porque el juego me lo pasé y sinceramente para lo que queda no lo voy a grabar porque ya es el final y me parecería un spoiler ya jugarlo ustedes que lo que queda no no tiene mucha nada más que hay un par de puzzles y eso pero no tiene mucha ciencia que digamos si bien la mayoría de los empleados requieren otra sesión de dinero maki que es esta de que tiene esta si la tengo yo desde casi al principio tuve suerte gratis durante la sumisión de chica reciente su ventaja es claro que ya te la dan gratis su ventaja especiales permiten personal al personaje subir de nivel constantemente en cocina sin restricciones en un límite nivel máximo lo que hace casi imparable como jeff aunque las otras habilidades de maki son relativamente débiles su habilidad culinaria eclipsa a otros contrativos vamos a estar la mejor en cocina básicamente porque el cookie no puede subir hasta el máximo otra cosa que tengo que decir que salía en la otra guía y en esta no porque la otra era más estaba mejor ella te ponía que dinero por cada nivel aparte el nivel 30 para no mentir no sé si eran 230 o 250 casa 230 mil de oro 250 mil de oro o sea que a menos que juguéis mucho tiempo nos recomiendo volveros locos subiendo lo más del nivel 15 por ahí que los tengo que yo más o menos que por ejemplo para cocina esta tendría por lo menos creo que me tiene 700 aquí una barbaridad y nada seguimos a la de las cocinas vale después tenemos a esta que también la tengo se la conseguí nueva que tiene lo que os dije del corazón el de servicio hasta los tiene aparte a estos son las esquil de dice claro que esto tiene carisma permanente dice cuando los jugadores se encuentran primera vez con el suki pueden dudar en contratar la función de su baja estadística porque en verdad al principio tenemos muy baja estadística pero mira hasta dónde llega lo último que es 339 que esto no acuerdo que era bueno lo veo bien pero quería que era lo de servir puede ser nuevo acuerdo vale y dice batón dice pero si la subo al nivel suficiente tiene el potencial de superar numerosas contrataciones a través de su talento bastón con encanto resistible el que es carisma siempre aumentará o sea aumenta creo que de manera pasiva a cambio los clientes no tendrá ninguna posibilidad contra su deslumbrante personalidad donde más consejos para el negocio esto no lo entiendo muy bien lo de dando temas consejos para el negocio a vale que te hablan y te dicen qué es lo que tienes que mejorar al igual que más que yo ni pueda este es más y ahora que este no lo tengo la tendría a contratar con 159 nivel 7 no estaba un pin plus plus y aparte tiene ingrediente de preparación experto al igual que más que yo ni puede alcanzar nivel de cocina sin precedentes además de eso también es experta en preparación de clientes lo que le da la empresa un 5% de posibilidades de aumentar la cantidad de platos que eso está de lujo a veces te salen tres platos a la vez o dos con estos talentos combinados obtener obtendrás muchos más ingresos que el resto del personal y pasará la noche mucho más rápido después tenemos a este que tampoco lo tengo el mayor sí que es otro que tiene dispatch master esto no lo había visto dice si incluso el personal de la sala de espera no está en el piso durante el horario de apertura aún pueden ayudar con las valiosas emisiones de despacho para conseguir ingredientes que no sean mariscos a miras tengo un 100 ingredientes es por eso que mayor si es un excelente candidato para tu equipo ya que recolecta artículos adicionales a través de su dominio técnico también puedo usarlos para cocinar sin embargo debido a su experiencia en la preparación de clientes pero es mejor aprovechar su habilidad de despacho para expandir aún más su inventario y está bueno este ahora capito estos ejemplos de pues comenzar a subir de nivel restaurante aprendiendo todos los rangos y recompensan de custe y si desea sumerirse más el contenido asegurarse de esperar todo relevante continuación vale lo segundo tiene spoiler gente porque es un pecado secreto que está casi al final del juego así que si no querés por y le agro puede destacar de todas maneras el spoiler no es muy gordo porque te digo es simplemente unas mazmorras que el final desde el punto final del juego la mazmorra final es un pe secreto que sólo puedes atrapar una vez durante dos eventos en la memoria final siendo este el primer depredador ápice del océano eso no sé dónde encontrar en esto está traducido en español por eso quizá algunas palabras está dice en la sala de control sólo hay dos habitaciones con las anomalacris en las que puedes encontrarlos con ellos un lado del otro para que no tengas que preocuparte tanto como atrapar al anamalocaris pero es que es difícil decir a diferencia de los otros peces en Dave el buzo el anomalacaris es un pez difícil que sólo puede atrapar debido a que muere esto es quedar con esto muere al usar cualquier fuente de daño o sea si le das con el arpo o si le dispara pero también te ataca o sea que si te acercas mucho te ataca y se mata a sí mismo como la medusa que explota porque hay dos formas de recolectarlo de las que él ha probado siendo la pistola de red de acero que es la tercera mejora de la pistola de red la pistola de red la mejor manera de tomar el anamalacaris debido a que es capaz de atrapar múltiples y pueden mantenerse en una distancia lejana para evitar que ataque digo una cosa la pistola esta de red es muy buena al principio porque puede conseguir muchos pescados yo pensé que era una mierda en el juego pero en verdad muy buena para el principio porque salen varios bancos de peces y un disparo quizá te llevas 4 o 5 del tirón así que nada te lo llevas de nivel 3 que tiene más posibilidades de carnes mejores y tal la bomba de red de acero que es otra opción pero menos probable ya que sabéis que necesitáis armarla y todo el tema y encima que ese se suicida solo contra ti es posible que no tenga tiempo y tengo un cambio alto para meter la pata si no tiene atrapar un animal a no malo caris después de atrapar a no malo caris o tanto como puedas solo hay un plato que puedes hacer con la carne debido que sólo puede atrapar estos tipos durante el evento de la historia la comida será de nivel máximo claro te andré a nivel máximo porque no lo puedes conseguir nunca más y nada aquí está dando las gracias y este es el pez de cerca para que lo veáis y nada esto es un truquito más voy a traer más guías de ésta también veré si dentro del juego me falta algún secreto por ejemplo el del tiburón blanco tío que no lo he encontrado también lo haré porque llevo tres capítulos diciendo que lo encontraré nada de siempre si la guía ha sido de ayuda por favor dejar un like comentar algo en los comentarios si me falta algo si tienes alguna información aparte y suscribirse os apetece y nos vemos en otro vídeo ya